Gracias. Felicidades, muchachos. A ver, Lolita, cuando... No entiendo cómo funciona la crítica contigo. O sea, cuando lo hacen bien, sí sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí. Y cuando lo hacen mal, no tenemos... O sea, no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos peluses así. Porque te voy a decir la verdad. Yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres esas palabras de estúpida, idea, porque no nos gusta y no está bien y tú lo sabes. A mí tampoco me gusta lo que está pasando en el escenario. Y cuando un público va a pagar... No, 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 permíteme, 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 estoy hablando. No puedo hablar en todo el programa. Con lo que usted está... Usted es el director. Se lo dije desde el principio. Si algo está mal, me voy a encontrar de usted. ¿Me permite, Lolita? Estoy hablando. No he hablado en todo el programa. Necesito que escuches esto. No quiero que te burles de este equipo docente. No está bien y tú lo sabes. Y a ti tampoco te gustaría. Señor, le pido entonces no se burle de sus alumnos. Y haga que Dualdo que regresó... Yo no me estoy burlando de mis alumnos. Y haga que la niña de Honduras interprete música mexicana. Tú dijiste que era una estúpida, ¿ya? Fue algo que ustedes no hicieron. Esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes. Usted no puede cargar con eso. Eso es lo que más le duele. No grites. No hace falta que grites. No hace falta que grites. Estamos hablando, ¿no? Sí, le duele. No hay que hablar dos meses. Sé lo que es un voto de silencio para poder cantar durante siete funciones a la semana. Señor, usted no me va... El voto de silencio no para hablar, no para cantar, Lolita. Estás informada cómo fue el voto de silencio. El señor ensayaba, el señor cantaba. Tenía permiso para hablar, para cantar y para pedir las cosas necesarias. No para andar chacoteando. ¿Por qué? Porque este señor tiene un vicio de quererse justificar todo el tiempo de todo. Y lo estamos ayudando a que aprenda a recibir las críticas, de enfrentar las adversidades sin tenerse que estar justificando. Y a que demuestre con acciones, Lolita. Ustedes se está justificando. Y lo demostró hoy. Está justificando. Con todas las adversidades. Felicidades, Santiago. Dile a la señora Lolita de todo el público, si no te funcionó el voto de silencio. Tú dilo, tú dilo. No, deje a Santiago. ¿Te funcionó el voto de silencio? Oiga, momento, a ver. Usted es el director. Él es el alumno. Eso. Él no va a hablar. Da igual si tú lo entiendes o si no lo entiendo. Yo le dije a usted, en el primer programa, se lo dije afuera de cámaras. Si esto no funciona bien, porque ya fui directora, me voy encima de usted. Señor, lo que esta noche pasó con ellos dos en especial, es culpa de ustedes. Es culpa de ustedes completamente. No todo. Y la energía. No todo. Y fíjese. Tenías que haber estado en los ensayos para poder decir eso. ¿A mí qué me importan los ensayos? También es una responsabilidad de los alumnos. A mí me importa lo que pasa cuando yo pago un boleto, no el ensayo. Señor, por favor. Exactamente. Déjese de niñerías. Póngase los pantalones y sea un director de una academia. Entonces, los artistas no tienen mérito. Así tiene que ser. Los artistas no tienen mérito. De la cara por ellos. De la cara por ellos. Usted se está justificando. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? Se está justificando y no cargando con la culpa. Ellos lo echaron a perder porque no tuvieron la dirección correcta. Eso es todo. Para mí y para nosotros, ellos no lo echaron a perder y todos ustedes exageraron en la crítica. ¿En serio? Sí, en serio. Porque le pedimos al señor, le pedimos al señor Eduardo. Yo siento mucho, entonces, chavos, nuevamente, por una semana consecutiva, que tengan este director y estos maestros. Espero que les vaya bien. Gracias. Yo siento mucho también una persona que es grosera en el panel de críticos. Porque Gavito también ha criticado y ha dicho lo que no le parece. Y Ana Bárbara también. Y Horacio también. Pero tú te burlas y tú ofendes. Y eso no está bien, Lolita. Además, con todo respeto, yo creo que no venimos a juzgar a los maestros, no venimos a juzgar a los bailarines. Yo creo que los que tienen que aprender de la crítica son ellos. Y tampoco hay que quitarles la responsabilidad de lo que ellos tienen que hacer y tienen que lograr con las herramientas que los maestros le dan. Y bueno, yo, en lo personal, a mí sí me gustó mucho la interpretación de los dos. La de Cecia, creo que tenemos una hondureña muy mexicana, porque creo que lo hizo muy dignamente, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!